Hemos visto en el vídeo anterior cómo podemos armonizar de una manera cuasi tonal un modo que sea muy compatible con las escalas tonales. Sin embargo, el problema se nos complica en el momento en que vayamos a utilizar modos que se salgan bastante de lo que es la estructura y de la tonalidad. Vamos, por ejemplo, a ver qué ocurre si queremos armonizar una escala pentáfona. Tomemos esta escala pentáfona. La aproximación, vamos a decir, más cobarde a la armonización de esta escala sería intentar utilizar los acordes tonales. Pero claro, nos encontramos con que, por ejemplo, do, mi, sol es un acorde que existe. Tenemos el do, tenemos el mi y tenemos el sol. Lo empezaremos a pasar peor. Con el segundo grado, re, no tenemos ningún fa. Mi, sol, si, carecemos del si en esta escala. Fa, la, do, carecemos del fa en esta escala. Sol, si, re, no tenemos el si, la importantísima, sensible. La, mi, sería otro acorde del que si dispusieramos. Si, ra, fa es un acorde en el que no dispondríamos ni del si ni del fa. Es decir, nos encontramos con que si queremos utilizar acordes que verdaderamente estén presentes en la escala, solo dispondríamos del do, mi, sol y del lado, mi. Digamos que el tipo de armonista más, por así decirlo, cobarde, lo que hará será utilizar un contenido melódico que solo se base en la escala pentáfona, mientras que armonizará con los acordes de siempre utilizados de la manera de siempre. Tendremos una dominante, a pesar de no tener sensible, que resolverá en tónica. Tendremos un cuarto grado, a pesar de que carezcamos del propio cuarto grado, fa, que resolverá también o en dominante o en tónica, más las distintas combinaciones de acordes que son frecuentes en estos casos. Hay que decir que este uso no suena mal. ¿Tenéis previsto hacer una pequeña canción del verano? Y próximamente, pues ya la tenemos hecha. ¿Veis que efectivamente lo que tenemos puede sonar? Suena sin grandes pretensiones, ¿no? funciona bien, pero es quizá la manera menos interesante de utilizar modos en la medida de que es también la manera en que menos estamos sacando lo que sea la personalidad propia de cada modo. Ahora bien, todo es una elección.